El rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, aseguró que la casa de estudio cuenta con menos de un 30% del presupuesto necesario para su funcionamiento. Decidimos haber recibido la cantidad de 10.318.000 bolívares y lo que recibimos fue apenas 2.292.000 bolívares. Vale decir, en gastos de funcionamiento recibimos el 22,21%. Ahora sí podemos complementar esa política presupuestaria no escrita por parte del gobierno que está, digamos, maltratando a las universidades nacionales desde el año 2007. Pero además yo debo resaltar, esto es lo que recibimos en el 2023. Pero en el 2023, en el 2022 recibimos 9,73%. En el 2021, 4,11%. En el 2020, 50%. O sea, por eso es que llegamos a la conclusión que no importa la cantidad de recursos que te asignen, igual te van a mandar una cantidad muy, pero muy pequeña. Ahora, debo resaltar que normalmente todos los años nos dan entre un 30 y un 40%. Por ejemplo, en el 2018 nos dieron el 26% de lo que necesitábamos. En el 2019, el 27%. En el 2020, 2,52%. Fue un año crítico, fue el año de la pandemia. 2021, 23% y así sucesivamente. Pero en el año 2024 nos están dando el 17,86%. Para el año 2024, nosotros necesitamos, sin considerar rehabilitación de planta física e inversión para nuevas construcciones. Estamos solicitando 4.400 millones de bolívares. Representantes de la coalición magisterial nacional aseguran que las candidaturas presidenciales de la oposición venezolana no han realizado propuestas salariales en medio de la crisis económica del país. No ha hecho oferta, o sea, ¿qué posibilidad hay de manejar un aumento o una probable indexación por la circunstancia especial que en este momento no ha ocurrido? En anteriores oportunidades, los candidatos presidenciales en diferentes épocas hacían sus ofertas. Que esto es una oferta que la gente puede considerar. ¿Cuál va a ser mi posición frente a esto del aumento? Y entonces, claro, había 14 candidatos. Parece que se redujo a una. Y hay otros fuera de esa unidad que también quedan como cuatro candidatos. Ellos pudieran unificarse y hacer sus ofertas. Señalar qué oferta tengo yo frente a la actitud oficialista en este momento. Que se niega, pues, a discutir el contrato. El único contrato que está en discusión es el de los educadores. Por eso no entendemos por qué el ministerio o el gobierno concretamente no se aboca a discutir ese contrato. En el Estado Lara, ante las reiteradas solicitudes referentes a la restauración del alumbrado público por parte de distintas comunidades, el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, anunció la entrega de 700 luminarias y 12 transformadores a sectores de la ciudad de Barquisimeto. Vamos a estar entregando las primeras 700 luminarias para el macrosector del Tostado. Esto en la parroquia Guerrera Anasoto. Ustedes saben que venimos trabajando con la agenda concreta de acción en varios territorios del municipio Iribarren. En el último trimestre del año pasado, pues, sostuvimos un encuentro con estas comunas. Hoy vamos a afinar el detalle para trabajar en ese mapa de soluciones y justamente en esa agenda concreta que nos permita ir resolviendo de manera paulatina cada uno de los problemas e inquietudes que tienen estos sectores populares del oeste de la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, como primera atención, justamente va a ser el tema de las luminarias. Por eso se van a estar distribuyendo en cinco comunas y hacen vida activa 10.555 familias en este territorio. Y además de eso, el día de hoy vamos a iniciar también el apoyo que brindamos a instancias nacionales. En este caso, un trabajo mancomunado con Corpo ELEC. La colocación, en este caso la entrega y luego la colocación de transformadores. También es un esfuerzo importante en el marco de este plan Iribarren Iluminado.